Y una noticia de interés, del 8 al 14 de julio, usted podrá inscribir su cédula y cambiar su puesto de votación para las próximas elecciones regionales. Solo debe acercarse a los puestos de votación autorizados por la Registraduría del Estado Civil. El concejal del municipio de Arauca, Oscar Franco, le hace un llamado a la comunidad para que inscriban sus cédulas y los que quieran cambiar sus puestos de votación se acerquen a los sitios autorizados por la Registraduría del Estado Civil. Estamos haciendo un programa de pedagogía, invitando a toda la población a que inscribamos nuestras cédulas en los puestos más cercanos de votación a nuestra residencia. ¿Por qué? Por muchas ventajas, pero entre las más importantes es, primero, por la cercanía a nuestro lugar de residencia, porque mañana cuando salgamos a votar, el próximo 27 de octubre, estamos cerca de nuestra residencia, evitamos las distancias para que la mesa de información nos dé en qué mesa debemos votar y de otra parte para que la población aprendamos a exigirle mediante el potencial electoral que tenga la comuna o el corregimiento a los próximos mandatarios de que en realidad sí votamos para poderles exigir mañana resultados, porque por lo menos no es posible que usted, por ejemplo, viva en los Libertadores y vote en el Colegio Municipal Agropecuario, o lo inverso, viva usted en el barrio, en la vereda, en los arrecifes y venga a votar al pueblo al casco urbano. La invitación es para que, por favor, nos acerquemos a inscribir nuestra cédula en los puntos más cercanos a nuestra residencia. Del 8 al 14 de julio se va a estar llevando a cabo, es un programa de la registraduría, pero que nosotros debemos buscar que cada día nos acerquemos a donde estemos cerca a nuestra residencia. El líder político manifestó que esta campaña del 8 al 14 de julio las personas pueden cambiar el puesto de votación. Es importante que aquellas personas que de pronto han cambiado el lugar de residencia, si por ejemplo yo vivía en el barrio Unión y pasé a vivir, por ejemplo, hacia la zona rural, por ejemplo, a la vereda Los Arrecifes, pues inscribo mi cédula en el Colegio Municipal Agropecuario, o si yo vivía en el barrio El Porvenir y me pasé a vivir al barrio Libertadores, pues inscribo mi cédula en el Colegio Simón Bolívar. Es una manera de acercarse a su lugar de residencia en la inscripción de la cédula. Y reitero, facilidades que se necesitan en el momento de que no haya congestión a la hora de votar. La comunidad tiene que ir a los puestos de votación en cada uno de los municipios y podrá inscribir su cédula y cambiar al sitio de votación más cercano de su vivienda. En los mismos puestos de votación donde antiguamente conocemos todos que siempre han inscrito mesas de votación, ahí va a haber un funcionario de la registraduría con su cubículo inscribiendo la cédula. Por decir, en el Colegio Santander Primaria, ahí va a estar inscripción de cédulas. En el Colegio Simón Bolívar va a estar inscribiendo cédulas. En el Camilo Torres hay inscripción de cédulas. En la zona rural, en la Escuela José Asunción Silva de la Veridad Todos los Santos, va a inscripción de cédulas. En el Corregimiento Santa Bárbara, en el Colegio Agropecuario, hay inscripción de cédulas. En todos los puestos donde hemos votado hay inscripción de cédulas. Únicamente es, si hemos cambiado el lugar de residencia, es cambiar el sitio para que inscribamos la cédula. Recordemos que la campaña de cambio de puestos de votación irá del 8 al 14 de julio del presente año.